El Depósito Digital Francisco de Vitoria es un repositorio de objetos digitales cuyo objetivo es reunir, archivar y preservar la producción intelectual resultante de la actividad académica e investigadora de nuestra comunidad universitaria y ofrecer acceso abierto a dicha producción. DDFV está formada por cuatro unidades de contenidos. Docencia. Contiene materiales docentes y trabajos académicos de la UFV. Institucional. Contiene los discursos, carteles y memorias de la UFV. Investigación. Contiene documentos generados dentro de la actividad investigadora del personal y los doctores de la UFV. Revistas. Recoge los artículos de las revistas editadas por la UFV. Los archivos son subidos al repositorio por el personal de la biblioteca. El Open Access aumenta y mejora la transparencia del proceso científico y el acceso al conocimiento, favoreciendo el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía. Permite una investigación más efectiva y se obtienen resultados más visibles al eliminar barreras legales, comerciales y tecnológicas. Previene duplicación de esfuerzos y facilita la innovación y la colaboración con diferentes grupos de trabajo. Para cualquier duda puedes consultarnos en la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!